Música 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 Me desenenamorado, pero de eso nada tengo Todos me dicen en el baile O baile quiero con suerte Porque si me sacas un gallo Me aleja la bola muerta Ay, mamá por Dios Todos me dicen en el baile quiero con suerte No me dicen en el baile quiero con suerte Ay, 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 ay Ay, mamá por Dios Y ya lo corte de la mano Mi gente de Sonora Sonora que hay en la tierra Cabios hermosos que son un primo Soy de los que me dicen en el baile quiero con suerte Dios Soy de los que me dicen en el baile quiero con suerte Y ya lo corte de la mano Soy de los que me dicen en el baile quiero con suerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!